¡Hola! ¿Qué tal amigos de Bajo la Lupa Lagos? Pues en este momento nos acaban de notificar de un fuerte accidente. Y pues bueno, junto con ustedes, como les digo, gracias por hacernos llegar todo su reporte sobre lo que está aconteciendo aquí en nuestra ciudad Lagos de Mono Jalisco. Vamos a enterarnos qué es lo que está pasando en este momento aquí a la entrada a Granadillas. Déjenme por ahí sus comentarios. Si usted se percató de algo, déjenme por ahí sus comentarios. Vamos a ver qué pasó. Bueno, pues aquí podemos estar mirando la camioneta roja. No tenemos detalles hasta el momento sobre qué fue lo que pasó. Ahorita vamos a, pues ahora sí que a preguntar por aquí a algún oficial sobre si hay algún herido, si ya lo trasladaron, si está siendo, pues ahora sí que valorado. Porque pues aquí ya se encuentra protección civil, que también pues llegan muy rápido. Hacen ahora sí que lo posible por llegar rapidísimo. Y pues bueno, vamos a acercarnos aquí muchachos. Buenas tardes. ¿Nos tienen algo sobre este accidente? Sí. Nos reportaron un choque de una... ¿Te puedo tomar? Sí, una camioneta tipo pick-up que había choqueado con un trailer. Al desplazarnos en lugares se encontraba aquí la ambulancia de Bomberos Lagos, quienes fueron los primeros en arribar. Y ellos atendieron a un masculino conductor de la camioneta. A lo que él refiere fue de que un camión tipo Thornton se le atravesó y se impactó con él. El camión tipo Thornton se fue del lugar. Se fue, ¿verdad? A lo que menciona, el conductor viajaba con su hija, con sus dos hijas y su esposa. Ellos fueron trasladados en un vehículo a la base de la Curroca para mejor atención. ¿En qué calidad de gravedad iban? Se desconoce. Ahorita se los llevaron a la base de la Curroca y ya posteriormente ellos les darán salida y atención a los lesionados. Ahorita únicamente está aquí el conductor esperando el arribo de la Guardia Nacional para informarle sobre el hecho. Ah, ok. Pues muchísimas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Carlos Diálogo. Carlos Diálogo. Muchas gracias, Carlos. Pues así es. Y recuerda que hacemos lo posible por llegar para que tenga usted la nota y que sepamos también que, pues bueno, este medio de comunicación bajo la lupa Lagos, pues siempre estamos ahí constante cumpliendo este tipo de notas. Le agradezco también que haga el favor de compartir. Hay que compartir porque pues así podemos prevenir más accidentes. Pues acuérdense que hay mucha gente que maneja a lo que da, claro, no se, no se, de repente no se percata de lo que está pasando. Pero si nos apoyan compartiendo, claro que por supuesto se van a percatar sobre lo que está pasando porque pues como podemos ver hay muchísima gente que sigue bajo la lupa Lagos y siempre estamos atentos a su reporte. ¿Cómo podemos ayudarnos entre ciudadanos? Pues bueno, pues compartiendo. Hay que compartir porque de igual manera ahorita ya la colonona de lo que es allá por las gasolineras, las cuatas. Notificarme si se escucha el audio, si se ve bien la imagen, por favor, está ahí que se los voy a estar agradeciendo. Y pues bueno, esto es lo que está aconteciendo. Hay que compartir, por favor, hay que compartir para que la gente le baje por ahí a lo que es la velocidad. Así mismo también pues como ya está lloviendo, pues también está súper resbaloso. Vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Hay que compartir, apóyeme por ahí compartiendo. Y bueno, pues los detalles ya los escucharon, ya los escucharon por ahí por medio de Protección Civil. Ya estuvieron escuchando ahí los detalles sobre qué fue lo que aconteció aquí. En este caso pues bueno, fue un trailer el que tuvo aquí que ver con este accidente. Y pues las personas que venían en la camioneta ya están siendo valoradas ahí en lo que es la Cruz Roja. Para que si las personas identifican esta camioneta, que digan, ay, yo conozco a las personas. ¿Qué está pasando con ellas? Pues ellas han sido trasladadas a la base de la Cruz Roja. Ahí están siendo trasladadas para que ahí se pongan en contacto con los familiares. Así mismo también les recuerdo que una vez que nosotros compartimos, pues también apoyamos a los familiares de las personas. Cuando muchas veces pues no se han dado cuenta qué pasó, pues aquí se vienen enterando. Y pues tienen la manera, pues ahora sí que oportunamente de llegar hacia donde se encuentran sus familiares, brindándoles el apoyo. Esto es lo que está pasando aquí en lo que es entrada a Granadilla. Por ahí estamos mirando es lo que es salida a León y también ya ven que es salida de la Cruz Roja, de la Cruz Roja León y hasta Luis. Así es que esto es lo que está pasando. Pues sí estuvo, estuvo algo fuerte ahí como ustedes lo pueden estar mirando. Apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo. Por favor, acuérdense que es una manera de prevenir más accidentes. Pues muchas gracias, le vuelvo a agradecer, gracias por hacernos llegar todos sus reportes. De igual manera estamos haciendo lo posible por llegar lo más pronto que se pueda para cubrir y hacerle llegar la nota. Y muchas gracias por supuesto a lo que es Protección Civil, que nos dio ahí todo lo que aconteció a detalle. Porque pues más que información para mí es información para la ciudadanía. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que entre nosotros nos podemos, pues ahora sí que entre lo que cabe cuidar. Apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo para que ahí las personas que vienen del lado de lo que es León o San Luis o en este caso de este lado de Aguascalientes. Pues ya ven que salida, es un crucero con muchas salidas a diferentes partes. Entonces, pues apóyennos compartiendo para que ahí la gente se dé cuenta qué está pasando en este momento. Y también, pues bueno, por supuesto, como siempre les digo, pues practicar con la tolerancia y con la paciencia. Hay que practicar con la paciencia y con la tolerancia porque muchas veces pues no sabemos qué está pasando y queremos que el tráfico se agilice. Y pues todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Creo que pues ahorita sí se va a tardar un poquito en llegar lo que es grúa y pues ahora sí que a los medios que les corresponda para hacer el retiro de la misma. Un ticlin que ya llegó aquí, ya llegó aquí la grúa, ya llegó ahí la grúa. Y pues bueno, en un momento estará libre ya el paso para agilizar más lo que es el tráfico. Lo que sí es que hay una columna de tráfico de este lado. Apóyennos compartiendo. Y bueno, en este momento me dispongo a leer los comentarios que tenemos por aquí. ¿Dónde fue el choque? Dice Carlos. Fíjate Carlos que el choque fue aquí, entrada Granadillas. Aquí en este, en este cruce. Y bueno, ¿a quién más tenemos por ahí? Dice Carlos, saludos para ti. Ay, muchas gracias Carlos, muchas gracias, gracias. Igualmente Carlos, aquí andamos, cualquier reporte. Saludos desde Chicago, dice Lencho. Saludos hasta Chicago. Y pues bueno, de igual manera les vuelvo, les vuelvo yo a comentar que pues cuando se puede leer los comentarios, pues aquí estamos y es con todo gusto, de verdad que sí. Hay veces que de verdad es tan fuerte lo que está pasando que pues ni tiempo nos da de leer un comentario, ¿verdad? Pero entre lo que se pueda, aquí vamos a estar, por supuesto que sí. Y pues bueno, dice Vivian, muy buena transmisión, solo que el señor que está dando el pase a los vehículos debería de sustituir un elemento de vialidad porque así es, así es, sí, 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 es cierto. Un elemento de vialidad, así es, que viniera para hacer lo que en este caso está haciendo, pues me imagino que es un ciudadano. Ahora vamos a ver de dónde viene el señor que sale. Muy buena observación, déjeme decirle que muchas veces ustedes observan cosas que nosotros no, porque llevamos hacia un enfoque a la cámara o a tratar de averiguar qué es lo que está pasando, pues junto con ustedes. Y ustedes pueden tener ahora sí que otro punto de vista desde donde ustedes están mirando, percatándose de cosas que por supuesto siempre y cuando sea para ayudar en el mismo momento, pues está excelente. En este caso, pues conoces la observación, pero fíjate que también con los conos, pues ahí también ya está bien, ¿verdad? Ah, porque lo que dices es que, pues él está dando el pase, pero no se está percatando, o sea, está dando el pase, pero no se está percatando que vengan carros por la salida de Granadillas o por esta entrada y salida que nos lleva a dar hacia el bulevar, ¿verdad? Eso sí es verdad. Pero bueno, aquí, aquí estamos. Acuérdense también que si van manejando hay que ir bien abusados también, bien abusados porque puede haber personas que nos estén dando la señalización sobrepasar, pero qué más mejor que nosotros ir bien aquí, bien al pendiente, ¿verdad? sobre dónde le piso y dónde le freno. Así es que, apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo. Acuérdense que una manera de apoyarnos es compartiendo. Y bueno, pues de igual manera les recuerdo, aquí estamos en Bajo la Lupa Lagos oficial, donde puede hacernos llegar todos sus reportes sobre lo que usted esté presenciando. Y pues bueno, ahí en automático va a recibir un mensaje con un número de teléfono en el cual para una atención más rápida pueden hacer una llamada o así mismo mandar un WhatsApp. Así mismo también les recuerdo mi número de teléfono 4741-1273-97 en el cual también, por supuesto, me pueden realizar una llamada como emergente o me pueden dejar por ahí un WhatsApp sobre lo que está aconteciendo. Muchísimas gracias, le agradezco mucho seguir siempre aquí en la Preferencia, Bajo la Lupa Lagos, siempre haciendo lo posible por llegar a cubrir lo más pronto posible, pues para que usted esté enterado. Así es. Y pues acuérdense, ahora sí que manejar con precaución, porque ya empiezan las lluvias, ya empiezan las lluvias y pues entonces ya la cosa se pone como que también más seria, ¿verdad? Dice Terrícula, Terrícula, Terrín, saludos desde León, saludos hasta León, Guanajuato. Apóyanos compartiendo, apóyanos compartiendo, así es. Dice Carlos de Alba, saludos, buena reportera. Muchísimas gracias y hacemos lo posible por siempre tratar de llevarles una nota clara, ¿verdad? Y para no mentirles, como siempre yo les digo, muchas veces nos reportan sobre un accidente y aquí mismo es donde todos nos venimos percatando y enterando qué está sucediendo, porque bueno, ¿quién va a saber que va a suceder un accidente y de tal manera nadie, ¿verdad? Pero nos llegan los avisos, las notificaciones y pues lo único que hace uno es tratar de llegar, trata uno de llegar al lugar y ahí mismo, ahí mismo nos estamos nosotros percatando de lo que está pasando y pues informándonos también con quienes ya hayan llegado primero, ¿verdad? O así mismo pues tratar de ver qué pasó en el momento. Dice Vivian y los elementos de Guardia Nacional acá enfrente del adres con una camioneta que se salió de la cinta asfáltica. Pues así pasa cuando sucede, mi hermosa, muchísimas gracias. Pues igual, igual esperemos que lleguen los de, pues sí, los de, los elementos que tengan que, pues también estar aquí y que se hace el levantamiento de la misma. Dice Esma López, saludos para la familia, saludos para tu familia, mi hermosa, claro que sí. Sí, apóyenme compartiendo porque ahorita cuando corte transmisión voy a ver quién me apoya, ¿eh? Sabe. Ahí apóyenme compartiendo, le agradezco mucho que nos siga y que nos comparta. Dice Leo, ¿y el trailer dónde está? Pues el trailer aparentemente se fue. Así es. Y pues bueno, hasta ahí es hasta donde yo alcanzo a ver comentarios. La verdad es de que creo va a haber más comentarios, pero como se sube rapidísimo lo de los comentarios, pues no me alcanzo a percatar unas disculpas si están mandando saludos y no alcancé por ahí a darlos. Pero de igual manera quiero decirles que un comentario o un saludo para ustedes, un saludo de ustedes para nosotros o para la ciudadanía es muy importante. Así es que de igual manera sí los vemos, ¿eh? Si los vemos, si los checamos, aunque no estemos ya en vivo, pues ahí se mira, ¿sale? Dice Luna Alba, no es en frente al adres, es entrada a Granadillas. Aquí, aquí estamos entrada a Granadillas, pero nos reportan que lo que es ahí por la adres, se salió por ahí una camioneta y de hecho me estoy enterando por los comentarios que ustedes me están poniendo, ¿sale? Muchísimas gracias. Dice Leo, bendito Dios que todos estén bien, así es, lo mejor, los mejores deseos. William dice, ¿dónde es ahí? Estamos aquí, este, entrada a Granadillas. Clarita dice, ¿dónde es? Entrada a Granadillas, mi hermosa. Apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo, porque mientras no se quite esta unidad de aquí, es un peligro que está aquí latente, donde pues la verdad es, es que muchas veces pues ya saben todo lo que puede suceder, ¿no? Donde alguien no se percate que pues está sucediendo esto aquí. Así es que apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo, le agradezco siempre, siempre mucho cada uno de sus comentarios, cada uno de compartir. Y pues le voy a agradecer más que me ponga aquí en el comentario, ya compartí. Muchas gracias. Póngale ahí un me gusta, póngale un me encanta, porque va a gastar el mismo tiempo. Un me encanta, ¿ah? Muchas gracias. Y pues esto es lo que está aconteciendo. Bueno, pues yo soy Mel Regel de aquí de Lagos de Moreno, Jalisco. Como siempre es un gusto para mí hacerle llegar todas estas imágenes que sé que están en el interés de las personas. Y una manera de ayudarnos y apoyarnos pues es, es que una ciudadanía esté enterada, esté informada, ¿verdad? Para que si por ahí de repente le vuelvo a repetir, es que se escuchó unas sirenas, se escucharon los medios de emergencia, pues hay que abrir paso, porque pues cosas como estas pueden estar sucediendo. Por lo pronto, pues bueno, gracias a Dios no se reporta ninguna pérdida humana. Y pues las personas están siendo atendidas en lo que es Cruz Roja. De igual manera, antes de que se vaya para allá, para Cruz Roja, si usted conoce a alguien de aquí de lo que es este correspondientes a la camioneta, póngase en contacto ahí a lo que es Cruz Roja para ver si siguen todavía ahí, porque a lo mejor y de repente ya puede ser que ya de ahí ya los hayan trasladado a algún otro lado, ¿sale? Así es que, ¿por qué? Porque acuérdense que yo ya tengo un momento de estar transmitiendo aquí, entonces en ese rato ya pudieron haberlos, este, pues ahora sí que dirigido a otro lado. Así es que antes de acudir también estaría bien que marque para que usted verifique si en realidad las personas siguen ahí o fueron trasladadas a algún otro lado. Dice Adriana, Adrián, dice Adriana Guiñaga, ya compartí muchas, muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Dice Salvador López, ¿tienes número de plaques de la camioneta? Por favor, déjame que te checo. Voy a ver hasta dónde me es posible checarte lo que es número de placas, porque ahorita como está el tráfico, este, pues no, no me es tan fácil brincarme para aquel lado, ya que mirando de frente la camioneta, como se pueden dar ustedes cuenta, pues no se ve absolutamente nada de la placa, porque quedó deshecha de enfrente. Quedó deshecha de enfrente, pero, este, si me es posible, ahorita se los checo, si me es posible, no se los prometo, porque les digo, hay muchísimo tráfico, y, pues, de igual manera, este, pues, también, imagínense, este, entre lo que cabe, cuidarnos y cuidar a los demás, porque, pues, también, este, está peligroso, pues, brincarnos para aquel lado. De igual manera, este, también, pueden observar las señas particulares de la camioneta, y lo que la camioneta, pues, carga para una, también, identificación, que ustedes quieran identificar la camioneta, si es que les resulta ahí como que conocida, pues, esto es lo que la camioneta trae en la parte de atrás. Acuérdense que también compartiendo, también compartiendo, podemos apoyar a las familias, a los familiares, a las personas, que, pues, bueno, se enteren qué está pasando con su familia. Es una manera, también, de apoyo, por supuesto que sí, es una manera de apoyo. Apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo. Dice Luna, dice, apenas se andaban cambiando para Granadillas. Dice que apenas se andaban cambiando para Granadillas. Oh, miren nomás, qué triste caso, ¿verdad? Bueno, lo, este, ahora sí que no nos dieron, no nos dieron, este, mayor información sobre el estado de las personas, pero, pues, traten de ponerse en contacto con ellas, si resultan ser sus familiares, sus conocidos, o así, para que ya ustedes, ya más de cerca, ustedes se enteren el estado, la salud en el que se encuentran. Por aquí ya está llegando, este, la Guardia Nacional. Qué bueno, fíjense, qué bueno. La verdad, se tardaron demasiado, porque, pues, la camioneta, perdón, es que de repente me expreso y, jaja, pero yo, bueno, es que hay muchísimo tráfico y la verdad es que no es fácil, este, que las unidades pasen para acá. Pero qué bueno que ya llegaron, ¿por qué? Porque, la verdad, es un lugar súper peligroso en el que se encuentra la camioneta, ya que nos encontramos en un cruce, nos estamos encontrando en un cruce, y, pues, bueno, sí, sí, la verdad, qué bueno que ya llegaron, ¿verdad? Qué bueno que ya llegaron. Así es, así es, Leo, es por la entrada a Granadillas, así es, Romana, así es. Entrada a Granadillas, dice que apenas, que apenas estaban, este, cambiando. Pues, así es, tome sus precauciones, bájale a la velocidad, porque también, acuérdense que ya con las lluvias ya hay combustible en carretera y cosas así, y, pues, estas cosas, entre lo que cabe, nosotros podemos ahí cuidarnos, ¿verdad? Así es. Y, pues, bueno, le vuelvo a agradecer que nos apoye compartiendo, apóyennos compartiendo, apóyennos compartiendo lo que está aconteciendo en este momento, y recuerde que nosotros estamos totalmente en vivo, haciéndole llegar las imágenes sobre lo que está pasando. Asimismo, también le hago de su conocimiento que del lado de la entrada de León, hacia rumbo a lo que es, este, allá salida a Las Cuatas, pues, bueno, ya se acaba de, pues, de detener el tráfico. Ya se acaba de detener el tráfico, ya llegó ahorita la Guardia Nacional, y, pues, bueno, ya es así como decir, a ver, vamos por partes, paran el tráfico de aquel lado, y, pues, ya, aquí ahora sí que es estar esperándose para pasar, este, pues, uno y uno, ¿verdad? Por el mismo carril, por el mismo carril. Así es que, mientras, mientras hacen el levantamiento de lo que es el vehículo, hay que practicar con la paciencia. Dice Salvador López, gracias, ya me puse en contacto con mi conocido, ya que la camioneta es similar a la de él. Espero se encuentren bien los ocupantes del vehículo. Ah, mira, Salvador, qué bien que ya te pusiste en contacto y que ya saliste también de duda, porque, de verdad, que hay veces también es una angustia horrible no saber quién fue y qué bueno que ya tomaste acción sobre esa medida. Me da mucho gusto también que, pues, por medio de este en vivo tú hayas podido, pues, ahora sí que percatarte que tus conocidos estén bien. Muchísimas gracias, Salvador. Espero que nos apoyes ahí compartiendo y, pues, gracias, 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 gracias. Dice Fabián, dice que él reportó desde las 3.10 al 911. ¿Y qué hora es ahorita? Fíjense que yo andaba, este... andaba por ahí en otro extremo y, pues, la verdad, como les digo, también hay muchísimo tráfico y sí, es así como complicadito entrar porque hay demasiado tráfico. Ya él van allá parado y ahorita, como, pues, ya hay más... ya taparon otro lado de la vialidad va a haber aún más tráfico. Jesús Ramírez dice, ¿los dueños cómo se encuentran? Bueno, aquí está uno de los chavos que es el que aparentemente iba manejando y fue trasladado a creo que tres personas más que viajaban aquí en la camioneta a Cruz Roja, a la base de Cruz Roja. Desconocemos el estado de salud ya que, pues, es lo que nos proporcionó proporcionar protección civil pero ellos fueron trasladados a la base de Cruz Roja de igual manera, como les vuelvo a recordar nosotros ya tenemos unos minutos por aquí transmitiendo así es que si usted quiere saber sobre las personas que viajaban aquí hay que hacer una llamada a lo que es Cruz Roja, la base de Cruz Roja para que ahí les notifiquen a dónde, si es que siguen ahí las personas o si es que ya fueron trasladadas a algún otro lugar para que también no echen vuelta así como que dioquis ¿por qué? porque es súper estresante estar en la angustia y desplazarse de un lado a otro yo les sugiero que agarren el teléfono marquen a lo que es pues ahora sí que la base de Cruz Roja y ahí ustedes puedan preguntar por las personas que viajaban aquí en esta camioneta dice Rocha Alexander ¿dónde fue el accidente? aquí entrada Granadillas entrada Granadillas aquí es así es Jesús eso es lo que tenemos hasta el momento eso es lo que tenemos hasta el momento de igual manera este como les digo les menciono ya ahorita ya pues ya aquí ya hay más más este personal que pues se encuentra ya aquí ahora sí que los de la guardia la vanguardia ya checando aquí ahora sí que pues la manera de poderle dar el pase a lo que es el tráfico ¿verdad? de una manera correcta para prevenir algún tipo de pues ahora sí otro accidente pues vaya apórenos compartiendo les recuerdo mi número de teléfono para cualquier para cualquier situación que usted esté viviendo y que sepa que tiene que estar entre pues ahora sí que la ciudadanía que estén informados 47 41 12 73 97 ahí me puede mandar whatsapp o me puede hacer llamada sobre lo que esté aconteciendo así mismo también le vuelvo a agradecer que nos apoye compartiendo que nos apoye compartiendo por ahí y pues que también tenemos por ahí pues ahora sí que el mensaje inteligente por nuestra página oficial bajo la lupa lagos donde si usted manda un mensaje para notificarnos sobre lo que está pasando aconteciendo y usted presenciando pues le va a aparecer en automático un mensaje con un número de teléfono en el cual por supuesto también puede hacernos llegar su reporte porque también contamos con whatsapp así es en este momento estamos totalmente en vivo estamos totalmente en vivo dice Juan Daniel que para que supongo que eso es lo que dice que para que les den información sobre las personas que viajaban en la camioneta pues como es información confidencial pues este no se las van a dar a menos que sean familiares así es es correcto Juan Daniel eso es correcto solamente a los familiares les van a dar este la información tal cual eso es correcto así es y pues bueno ahí empieza ya la desesperación están pitando quieren pasar se entiende la prisa que se trae pero acuérdense que también muchas veces este con paciencia llegamos más rápido a nuestro destino y hay que practicar con la paciencia todo el tiempo todo el tiempo hay que practicar con la paciencia y pues bueno agradeciéndoles me despido agradeciéndoles me despido nos vemos en la siguiente transmisión aquí en lo que es bajo la lupa lagos muchas 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 gracias hay que compartir vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.